Continuamos ahora con un extraordinario panel, espectro accesible para conectar a todos. Ya saben que este asunto del espectro radioeléctrico sigue encima, sigue moviéndose fuerte. Y para esto tenemos un panel extraordinario. Quiero invitar al escenario a Alejandro Navarrete, titular de la unidad de espectro radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias, Alex. Bienvenido. A mi querida amiga Salma Jalife Villalón. Si no la aman y no la quieren, están muy mal. Hay que amarla, quererla y admirarla. Por favor, bienvenida Salma. Y a César Félez. Amigo querido, pasa por favor, aquí adelante, Vicepresidente de Relaciones Políticas de América Latina de Huawei. Y quien va a moderar este panel es una extraordinaria profesional, una gran abogada, quien fue Viceministra de Telecomunicaciones de Perú, una gran amiga, una mujer que conoce profundamente los temas de las telecomunicaciones del espectro radioeléctrico. Ha sido abogada del sector privado, pero también funcionaria pública al más alto nivel en Perú. Y fue una de las grandes promotoras de la conectividad en Perú hasta hace muy poco tiempo en que salió de esa posición. Me refiero a Virginia Nakagawa. Virginia, querida, bienvenida en algún lugar del ciberespacio. Sé que vas a moderar muy bien este panel. Y también se encuentra Lucas Galito desde Argentina. Nuevamente, Lucas, el tema que odias, espectro radioeléctrico. Y vamos también a tener una pequeña presentación de alguien que es muy importante para nosotros, que es Óscar León, quien es secretario general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Gran panel, Virginia, querida. Es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, querido Jorge. Y antes que nada, muchísimas gracias por esta gentil invitación. La verdad que estoy absolutamente emocionada por la calidad de los panelistas y por la relevancia de la materia y sobre todo del mercado que estamos hablando. Gracias al IFT, gracias a la NATEL, gracias a la Academia Mexicana de Informática, a la NADE y obviamente a DPL y a ti, querido amigo, por esta extraordinaria oportunidad de poder estar con este panel que ahora sí digo, y con mayúsculas de lujo. Y sin más, obviamente, el tema es el diálogo espectro para conectar para todos. Y solamente, digamos, tenemos unas palabras de introducción que luego voy a pasar para que pasen de Óscar León, nuestro querido amigo, secretario general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, siete años, más de siete años como secretario ejecutivo de la CITEL y nos acompañan en esta mesa Lucas Gallito, director para América Latina de GCMA, ingeniero en telecomunicaciones, máster y MBA por la Universidad Torcuarto de TELA y a que ha elaborado tanto en el sector, digamos, privado, en empresas muy importantes como Nokia Ericsson. Muchísimas gracias, Lucas, por acompañarnos. Un placer, de verdad. Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, que ya tiene más de treinta años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y más de treinta años de experiencia también como profesor de lo que vendría a ser telecomunicaciones en diversas universidades. Titular de Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, director general adjunto de desarrollo de radiodifusión de la COFETEL, entre otros cargos máster en ingeniería. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en este intercambio de ideas. También nos acompaña Salma Jalife, actualmente CEO del Centro México Digital, bachiller en ingeniería de cómputo, máster of science and telecommunication por la Universidad de Colorado. ha trabajado en COFETEL, en la Corporación Universitaria por el Desarrollo de Internet, en la Subsecretaría de Comunicaciones, habiendo, digamos, ocupado el cargo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para mí es un lujo y un honor poder presentar a la Salma. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este panel. Y finalmente, César Funes Garay, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Hawái, ingeniero del Tecnológico de Monterrey, MBA por la misma Casa de Estudios, con diversos diplomados a nivel internacional. Sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer este intercambio de ideas tan productivo, sobre todo de cara a que, cómo le hacemos para que México sea, pues que disfrute de todas las ventajas del 5G. Y sin más, no sé, mi querido Jorge, si podemos pasar al video que nos ha dejado nuestro amigo Oscar León. Apreciados, comisionado presidente del IFT, Javier Juárez, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy y Love Group, colegas y amigos, primero que todo deseo dar un agradecimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, ANATEL, a la Academia Mexicana de Informática, ANIAC, a la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, ANADE, y a DPL Group por invitarme a la apertura del evento México 5G y dar la bienvenida a este panel con un grupo de expertos para poder analizar el tema de la inscripción digital a la innovación y la competitividad. Un saludo en nombre de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la CITEL, que es el órgano especializado en tecnologías de información y comunicaciones de la Organización de Estados Americanos. Definitivamente, durante la pandemia, se evidenció que las TIC son un insumo fundamental e indispensable para las economías nacionales y que han permitido compensar los impactos negativos del COVID en la inclusión económico-social, el acceso a la educación y acceso al empleo. Asimismo, estas herramientas y conocimientos de telecomunicaciones han permitido que nuestra respuesta al COVID sea un poco más efectiva, el uso de las tecnologías digitales en la pandemia reflejó una brecha similar. Según el Banco Mundial, la cantidad de usuarios en todo el mundo aumentó a 5.000 millones, pero aún hay 3.000 millones de personas que no tienen conexión, el 96% de las cuales viven en países en desarrollo. La inclusión digital abre un sinfín de oportunidades, pero persisten marcadas diferencias. Las poblaciones rurales, las mujeres, quienes viven en situación de pobreza, quedan rezagados. Incluso cuando los sectores vulnerables acceden a la conectividad, la falta de conocimiento sobre el manejo y los costos puede representar desafíos o barreras infranqueables para el uso de estas tecnologías. El costo del acceso a Internet de banda ancha sigue estando por encima del objetivo de acceso y de ese objetivo de accesibilidad que ha sido establecido por la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, que es del 2% de la renta nacional bruta mensual per cápita. Luego, cualquier sobrecosto, cualquier sobretasa no prevista, pues definitivamente hace que cada vez se aleje más de esta meta que se tiene prevista. Según los datos recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, solo 96 economías cumplieron con ese objetivo del 2% con respecto a la cesta de precios de servicios de banda ancha móvil en el 2021. Significa 7 menos que en el 2020. Y únicamente 64 economías cumplieron con el objetivo fijado con respecto a la cesta de precios de servicios de banda ancha fija. Eso significa 2 menos que en el año 2020. Y tras años de disminución ininterrumpida, la proporción de ingresos destinados a servicios de telecomunicaciones y de Internet aumentó en todo el mundo en el 2021, principalmente debido a la recesión económica mundial provocada por la pandemia del COVID. Y en muchas economías, la tendencia a largo plazo de la disminución por lotina del precio de esos servicios se vio rebasada por una drástica disminución a nivel promedio como ocurrió en el 2020. Eso significa que niños y jóvenes de hogares más pobres en las zonas rurales y en los países con menores ingresos se están quedando aún más atrás en cuanto a inclusión digital y tienen menos oportunidades de recuperarse y deben afrontar situaciones de pobreza y desempleo de forma desproporcionada. Desde la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la CITEL, hemos emprendido diversas acciones con el fin de promover y estimular la existencia de telecomunicaciones TIC adecuadas que contribuyan al proceso de desarrollo integral de la región con especial interés en las zonas insuficientemente atendidas. Como por ejemplo la Alianza TIC 2030 apoyada por el Secretario General de la OEA ha continuado movilizando recursos y productos concretos que contribuyen entre otros a conectar a los no conectados, promover la capacitación digital para elevar la calidad de educación en las Américas y desarrollar talentos para nueva economía digital. Estas actividades realizadas con nuestros aliados han generado en conjunto conectividad para más de 3 millones de nuevos usuarios en los países de la región, capacitación en diversos temas con más de 8 millones de beneficiados y en conjunto se han conectado a más de 17.000 sitios proveyendo conectividad en zonas rurales y principalmente escuelas públicas. La UIT organiza cada 4 años la Conferencia Mundial de Comunicaciones, de radiocomunicaciones, en la que se revisa y se actualiza el reglamento de radiocomunicaciones. Este es un tratado internacional que rige que es obligatorio a escala mundial y es para el uso de las frecuencias y las órbitas de los satélites. Y esta actualización periódica permite analizar nuevas formas de promover el acceso a las tecnologías accesibles. Y dentro del orden del día de esta conferencia se abarca la identificación de nuevas tecnologías e innovaciones que repercuten favorablemente en la vida de miles de millones de personas en el mundo. Y es justamente la CITEL quien representa a los 34 países de las Américas en estas conferencias mundiales. Continuamos las discusiones para lograr los acuerdos interamericanos para la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones, así como se hizo en la última conferencia donde logramos que el 98% de los 309 acuerdos interamericanos que presentamos como CITEL fueran adoptados y reflejados justamente en este tratado internacional. No emito mencionar que México, a través del IFT, es presidente de este Comité Constructivo Permanente II, el Comité Encargado de las Radiocomunicaciones, así como el grupo de trabajo que se encarga de la preparación de la conferencia mundial del 2023. Hace casi 10 años de la creación del IFT desde la región, lo vemos como uno de los organismos reguladores líderes y cuya fortaleza institucional es un ejemplo para la región. Quiero también destacar que la CITEL emitió 21 recomendaciones entre las que se encuentra la implementación de nuevos modelos de negocios que fomentan la inclusión digital de las comunidades vulnerables, la adopción de medidas fiscales que favorecen la conectividad y hay otros como la compartición de redes en zonas rurales que igual todas estas fueron adoptadas en la Asamblea General de la OEA. Dentro de estas recomendaciones quiero destacar aspectos importantes como el que es el contar con asignaciones de espectros disponibles para prestación de servicio y se incluye o están indirigidas también estas inversiones para poder tener soluciones satelitales y terrestres que puedan brindar servicios de telecomunicaciones al corto plazo. Quiero finalizar esta breve introducción resaltando que al mismo tiempo que al asignar dicho espectro no se deben establecer cargas artificiales para la industria que no solamente desincentivan la inversión sino que también aleja cada vez a la población de poder tener acceso y uso de la tecnología y que sea únicamente pensando y que no sea solamente pensando en esa recomendación fiscal hay que permitir hay que dejar que al regulador el IFT haga sus estudios para poder encontrar la mejor forma de otorgarlo de asignarlo muchas gracias y como todos los panelistas saben vamos a tener dos rondas de preguntas yo me voy a permitir resumir las preguntas que ya se les ha cursado y este de pronto a salirnos un poco del telón porque creo que es muy importante lo que estamos acá conversando o sea es nos queda absolutamente claro que la dinámica competitiva del mercado y la política de espectro son determinantes para la realización de inversiones en América Latina Brasil Chile y República Dominicana ya han concursado el espectro necesario para el 5G obviamente todo el mundo conoce que para el 5G se necesita una batería de frecuencia no solamente se trata de una frecuencia sino bandas medias bajan bandas altas en realidad es un cóctel de frecuencias que hace que el usuario tenga esa sensación 5G que es realmente el 5G que es múltiples conectividades múltiples dispositivos conectados de tal manera que haya muchísimo más rapidez menor latencia pero ese mundo maravilloso ese paraíso que la tecnología nos ha puesto a nuestra disposición y que puede ser un factor determinante para lograr reducir las brechas depende de que haya frecuencias haya infraestructura entonces en consecuencia si México ha sido considerado un referente importante en materia de comunicaciones y transformación digital un referente que siempre desde América Latina lo hemos visto hemos estudiado sus decisiones entonces ¿por qué es que actualmente el espectro pospandemia porque otro debate es el espectro antepandemia el espectro pospandemia sigue siendo México el más caro y le doy digamos la pregunta a nuestros cuatro panelistas empezando que me diga Lucas Gallito en forma resumida ¿cuáles son los tres principales factores? los tres principales factores y póngamelo digamos en importancia por el cual usted cree que el espectro en México sigue siendo tan caro bueno gracias gracias Virginia un placer poder estar aquí con los amigos allí en el piso trataré de ser breve sabemos que la situación en México en relación a la gestión del espectro es un poquito diferente a cómo funciona en el resto de los países de América Latina aproximadamente el 85% del valor total del espectro está definido por la ley federal de derechos que es una ley aprobada en el Congreso a instancias de una propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces no es el resultado de un proceso competitivo donde las empresas de alguna forma pujan para poder hacerse con ese espectro digo si el proceso es así pero el peso que tiene sobre el costo total del espectro es muy pequeño entonces históricamente yo creo que también es una cuestión de legado históricamente a veces suelo decir que en el pasado los servicios móviles eran un símbolo de estatus nosotros teníamos nuestro teléfono móvil a la vista para demostrar cierto estatus social mientras que hoy es un habilitador un democratizador que nos permite acceder a servicios entonces creo que hay toda una transición en el entendimiento de ese concepto que probablemente haya que ser inteligente en poder transferirlo a los tomadores de decisiones que acabo de mencionar es decir cómo pasamos de ver al espectro como una herramienta recaudatoria para verlo como una herramienta de inclusión o de innovación que creo que de esto se trata ese panel y mira solo para tratar de ir cerrando la idea hoy a la mañana hablaban la apertura sobre la tormenta perfecta y nosotros acabamos de lanzar un reporte actualizado sobre el precio del espectro en México y hablar de la tormenta perfecta ¿por qué? porque se dan tres factores el primero una situación en donde el estado el estado pierde de hecho hoy por la devolución de espectro y algunas otras cuestiones la recaudación por la ley federal de derechos es menor de lo que fue en el año anterior entonces el estado está dejando de percibir dinero por tener una mirada recaudatoria y esto sería contraintuitivo pero es así lo segundo es que los usuarios son los que también se perjudican porque la cantidad de espectro asignado para los servicios está disminuyendo o disminuyó cuando el tráfico sigue subiendo entonces ¿cuál es el impacto que tiene en la calidad del servicio? y el tercero los operadores tienen menos capacidad de ofrecer nuevos servicios o servicios innovadores con lo cual es interesante y me parece que pasa o que un poco la idea está en cuál es la mirada que hoy se le está dando a ese activo que tiene el estado entonces tratar de mover salir de esa mirada recaudatoria para ir a una mirada de inclusión con eso sí con eso quería redondear la idea muchísimas gracias Lucas lo que nos estás comentando cuando uno prioriza desde el punto de vista del estado el afán recaudatorio quiere decir que uno parte del principio que el estado va a ser más eficiente va a utilizar mejor los recursos en beneficio de los ciudadanos que el privado tal cual porque si no no estaría con el afán recaudatorio y en esa mirada le hago la misma pregunta al ingeniero Alejandro Navarrete ¿por qué desde el punto de vista del IFT el espectro sigue siendo más caro en México con las necesidades que tiene de conectividad con las necesidades que tiene transformación digital de lo que sucede en otros países ¿cuál es el factor? ¿es solo una norma o es una digamos es una mirada que de pronto nos lo podría explicar gracias ingeniero gracias gracias muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a todos los organizadores en efecto coincido con lo que dice Lucas Galito claramente hay una una distorsión una distorsión enorme que se produce en cómo se cobra por el espectro en nuestro país ya lo dijo Lucas más del 85% del costo total del espectro ya está fijado en la ley federal de derechos y lo que es peor hay varias bandas la banda esto PCS AWS 2.5 3.5 gigahertz todas ellas tienen valores fijados que están muy por encima de la mediana internacional le hemos dado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde hace ya varios años un estudio que mandó hacer el IFT para demostrar esta distorsión para demostrar que los precios del espectro en México son demasiado elevados y que incluso en varias bandas el monto que está fijado en los derechos sin agregarle lo que se paga en una licitación por la asignación de la concesión ya es superior a la mediana internacional esto es aun cuando cobráramos cero aun cuando el IFT pusiera un valor mínimo de referencia en la licitación de cero lo que se tiene que pagar solamente por los derechos del uso del espectro es superior a la mediana internacional eso claramente es un problema hablaba de la tormenta perfecta Lucas y también hoy en la mañana se dijo así y claro por supuesto lo hemos dicho y lo seguimos insistiendo la actual política fiscal en términos de espectro eléctrico es un perder perder para todos pierde el estado porque no recauda pierden las empresas porque no tienen el espectro para proveer servicios y mucho más importante pierden los usuarios finales porque no pueden tener los servicios que se quieren lo hemos visto y lo dijimos va a haber devoluciones de espectro ya hay devoluciones de espectro tanto de telefónica en su caso que devolvió todo el espectro que tenía en su red de acceso eso hay una merma directamente a los ingresos del gobierno federal aproximadamente de 4.500 millones de pesos anuales solo por lo que devolvió telefónica AT&T también ya hizo devoluciones de espectro justamente pues por los altísimos niveles y lo segundo que iba a pasar que también lo dijimos y que ya ocurrió es que íbamos a tener licitaciones con bloques de espectro desiertos de los 41 bloques que pusimos a disposición del mercado en la última licitación que se llamó IFT10 resulta que 38 quedaron desiertos y cuáles son las áreas que quedaron desiertas pues muchas áreas donde no hay servicios entonces cuál es el problema pues que las áreas grandes las altamente pobladas pues son las que están teniendo esta gran demanda en cambio las áreas subatendidas o desatendidas no están siendo sujetas de que haya nuevos participantes en el mercado cuando sabemos que los hay cuando se han acercado a nosotros a decirnos que quieren espectro pero no puede ser que desde el día 1 cuando no tienen ni siquiera un solo usuario cuando no tienen una sola radio base instalada tengan que estar pagando miles de millones de pesos al estado por un espectro que ni siquiera están pudiendo utilizar hasta que no desplieguen la infraestructura ese es el gran problema yo lo diría no en tres sino no tres grandes razones una gran razón y la gran razón es la inmensa distorsión que provoca la actual política fiscal en materia de derechos en nuestro país gracias muchísimas gracias Alejandro y antes de hacerle la misma pregunta a la extraordinaria Salma Jalife pues definitivamente mira y yo creo que para los tomadores de decisión en México de repente les llega este mensaje si ustedes no quieren la inversión privada tráiganla para América Latina porque la necesitamos a morir entonces los recursos son escasos las inversiones escasas van hacia donde hay un entorno eficiente entonces si es que hay decisiones que no son racionales pues definitivamente México estaría perdiendo una gran oportunidad y eso es lo que debemos evitar a toda costa no hay peor servicio que el que no se tiene y tan mal es el espectro en un escritorio de un funcionario privado como tan mal es el espectro en un escritorio de un funcionario público y en esa medida Salma ¿cuál sería para ti el principal factor por el cual tomando en consideración lo que nos ha dicho Alejandro pues sigue siendo en México el espectro tan caro tomemos en consideración por ejemplo que en el caso de Perú en plena pandemia se aprobó una norma de emergencia en la cual se da asignación temporal de espectro para que la gente pudiera tener conectividad usen a las empresas usen a los ciudadanos digamos usenlo para que haya conectividad para los ciudadanos ¿por qué no es esa misma mirada en México que está sucediendo? ok gracias pues muchísimas gracias por esta invitación a compartir con todos ustedes viejos amigos y conocidos del sector telecomunicaciones y tecnologías de la información no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional que gusto estar con ustedes pues yo me iría un paso atrás si bien coincido que el espectro es caro en México quizá había que ir al fondo de las razones por las que hemos llegado a esta situación y en realidad yo quisiera decir que hay una inercia histórica y quizá probablemente causada por un monopolio con ingresos extraordinarios el que nosotros este hayamos tenido esta inercia histórica de cobrar más caro y otro aspecto muy importante es el que México a pesar de tener su política fiscal no recauda lo que debiera recaudar como lo hacen otros países entonces tenemos estos dos factores que nos están afectando terriblemente y hay un tercer factor que es el tema de un fondo de cobertura social este fondo no existe hoy en México y entonces pues no tenemos otra salida o otra escapatoria para poder construir esta infraestructura y esta conectividad que necesitamos a lo largo y a lo ancho del país pero finalmente yo quisiera decirles que en realidad lo que más falta es un cuarto factor que les voy a introducir es la comunicación entre las partes nosotros siempre dialogamos con quienes tienen la visión que tenemos nosotros y justo me encontré recientemente una plática en internet que les sugiero que vean que se llama cómo comunicarse con alguien que piensa diferente a mí en realidad creo que estamos teniendo una pared de por medio entre el congreso y la secretaría de hacienda y crédito público y el sector telecomunicaciones para poder llegar a un acuerdo en el que pudiéramos como dice la UIT cuando negociamos las frecuencias todos estar igualmente descontentos ¿por qué? porque aportamos un elemento adicional cada uno de nosotros sacrificamos algo para que se dé esta situación de beneficio para todos entonces yo sí considero que la parte de comunicación se ha perdido que seguimos dialogando con quienes sí nos escuchan y con quienes comparten nuestra visión pero necesitamos trabajar mucho más en entender qué está pasando del otro lado del recaudador del congresista y tratar de buscar una solución que nos satisfaga a todos ese sería mi comentario muchísimas gracias Alma que importante poder tener todas las miradas todas las visiones porque tienen que hacer una visión holística y poder ver a todos los factores a todos los stakeholders pero siempre creo que la gran diferencia de cualquier política pública siempre debe ser poner al ciudadano al centro siempre cuando siempre se ponga el ciudadano al centro pues digamos todas las partes tienen que acomodarse e ir siempre a través de e ir en busca de ese objetivo y sin más le doy el uso de la palabra a César Funes Garay vicepresidente de relaciones públicas de Hawái Panamérica Latina dime por favor César compártenos con nosotros que consideras que es digamos el elemento por el cual el espectro en México sigue siendo tan caro comparativamente a nivel internacional gracias Virginia muchas gracias a los organizadores un gusto poder estar ya aquí en un evento presencial bueno a reserva de los que se quedaron en lo híbrido los invito a que consideren viajar además que como México no hay dos bueno muy complejo que estoy en la posición número 4 para responder esta pregunta después de expertos y conocedores del tema y además alguno de mis colegas no me dejará mentir se lo comenté antes uno de los puntos que yo iba a poner en la mesa era precisamente voltear a ver lo que están haciendo en otros países con el tema de los fondos con qué hacer con el posible etiquetado de recursos y coincido mucho con lo que dijo Salma muy probablemente el hecho de que todos en la industria y sobre todo el instituto por cierto a quien aprovecho para felicitar por ese nombramiento de quinta generación lo ha estado lo ha estado comunicando repetidamente a los legisladores a las autoridades del poder ejecutivo posiblemente lo que haya que hacer voy a tener que usar una palabra muy de moda pero habrá que hacer una transformación de la conversación vamos a tener que cambiar como industria muy probablemente el modelo de comunicación el mensaje que estamos enviando claro y conciso sustentado con estudios estoy seguro que lo leen y lo entienden pero desafortunadamente no estamos logrando el efecto que necesitamos definitivamente tenemos que lograr que para que la industria siga evolucionando los insumos básicos impulsen la la inversión porque ni el estado solo ni la iniciativa prueba sola va a lograr cerrar la brecha de conectividad lo vamos a tener que hacer juntos y por eso me refería a los ejemplos que hay en muchos países las licitaciones recientes de Chile y Brasil tuvieron un enfoque significativo en compromisos la palabra típica es decir obligaciones pero a nuestros principales clientes de la industria eso no les va a encantar pero vamos a hablar de compromisos intercambio de valor del espectro por compromisos ese es un ejemplo el que ya mencionó Salma el de los fondos los fondos que existían o el fondos que existía hace mucho tiempo en México bien administrado debería de ser una manera de poder impulsar un mejor uso del espectro y una tercera posibilidad es que si ya de por sí tenemos como mencionaba Lucas una percepción de ser un servicio de alto poder adquisitivo que además ya no es el caso sobre todo ahora que vemos que todo mundo quiere o puede tener o debe tener un dispositivo móvil el IEPS que todavía existe posiblemente alguna manera de enviar el mensaje a los congresistas y a la Secretaría de Hacienda es que todos esos fondos que se están recaudando porque también hay que hay que reconocer la realidad de México tanto coyuntura económica como política veo difícil que lo que se logre en el muy corto plazo convencer a nadie de eliminar un rubro que represente ingresos el dinero que necesita recaudar el país sigue siendo tal con base en la política económica existente que no veo que como industria logremos bajarlo entonces lo que habrá que sugerirles es que al menos lo etiqueten de manera muy estricta para que se regrese como inversión a la industria para que entonces podamos incluir a más en este proceso de conectividad espero que no esté diciendo demasiadas barbaridades y logremos mandar este nuevo mensaje a estos mismos interlocutores con los que estamos hablando últimamente muchísimas gracias César qué importante lo que mencionas pero lo que acabas de indicar me da pie para ir con la segunda pregunta es hace algunos años la industria comentaba que era necesario contar sí o sí con al menos un bloque de 80 MHz o 100 MHz continuos para sentir una real experiencia 5G si bien en algunos países se ha podido adjudicar bloques de 100 MHz en otros países se han realizado varios concursos donde se ha subastado bloques menores por ejemplo Chile concursó bloques de 50 MHz República Dominicana fueron 70 MHz la pregunta es cuál es tu posición respecto a esta necesidad sigue siendo una necesidad real contar con 100 MHz en forma continua o de pronto ya podría hablarse en la industria de concursar bloques menores qué opinas hola Virginia era para mí la pregunta o te perdí al principio era para César pero luego yo dale no 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 vamos con César vamos con mi amigo César y después seguimos así que vamos al revés hola ya bueno sí muchas gracias Virginia y gracias Lucas por ceder el espacio ahora te tocará a ti ser el cuarto y veamos si la respuesta te toca fácil o difícil esta pregunta me encanta porque es un debate mundial y claramente en el corto plazo estamos teniendo un cambio muy significativo del tamaño de los canales en 3G todavía hablábamos de una unidad de 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 megahertz de 3, 5, 2.5 los que daban en 4G entró el concepto generalizado de 20 megahertz ahora cuando teníamos en México la de 3.5 en 50 parecía como que era lo que íbamos a necesitar para siempre y vienen algunos en la industria a decir que 100 algunos como los fabricantes pensamos que pronto van a ser 200 y en la evolución seguimos pensando que los canales van a ser inclusive más grandes no obstante en algunos casos los canales más más grandes de 400 500 o hasta mil podrán estar en las bandas milimétricas y una vez más regresando al tema de la realidad de nuestro país y la realidad latinoamericana en nuestro caso pensamos que las milimétricas sí están en el largo plazo y tenemos que seguir pensando en el valor de corto y mediano plazo de las bandas medias y en el caso específico de esta pregunta estamos totalmente convencidos que las bandas medias van a requerir para soportar este nivel de tráfico que ya todo el mundo habló esta mañana de canales de 100 megahertz normalmente decimos de 80 a 100 megahertz con una tendencia en crecimiento hacia la evolución de 5G en adelante no nos tenemos que quedar en lo que vamos a ver en los próximos meses par de años tendremos que tener siempre una visión de mediano y largo plazo y en ese sentido sin duda me atrevo a responder categóricamente a Virginia que si son útiles por supuesto los canales de 50 y 70 pero en el mediano y largo plazo claramente vamos a necesitar canales más grandes hay unos estudios tanto de GSMA que le voy a dejar a Lucas que los platique pero otros como de Coleago que indican la cantidad de espectro en bandas medias que vamos a requerir en diferentes países y por supuesto que está incluido México en ese estudio y no hoy muy probablemente no en la próxima licitación pero en el futuro si queremos que las redes de quinta generación y su evolución nos den los beneficios que tanto escuchamos esta mañana vamos a requerir de mucho mayor espectro en particular en bandas medias y por eso es que algunos miembros de la industria para no decir que todos los miembros de la industria móvil porque hay uno que me está viendo que también es miembro de la industria móvil y no está del todo de acuerdo en lo que voy a decir la gran mayoría de los miembros de la industria sobre todo los operadores que son los que invierten coinciden que tenemos que tomar las decisiones con calma y en el caso de bandas medias y yo sí me voy a referir claramente a la banda de 6 GHz que ha sido pensada en un par de ocasiones durante la mañana si tenemos que tener una visión de un balance de acuerdo en lo que se dijo anteriormente que 5 G y las tecnologías como Wi-Fi son complementarias 100% sin duda lo que tenemos que tener en cuenta es que el espectro de bandas medias que va a requerir México en el futuro lo tenemos que ir previendo desde hoy y por eso pensamos que esa banda es ideal para mantenerla con base en una decisión de visión de largo plazo y escala mundial ya algunos países que habían tomado la decisión y me refiero específicamente a Chile que se aceleraron hace casi dos años a decidir que la banda fuera no licenciada hace una semana aproximadamente reemitieron un decreto para tomarlo con calma y si coincidimos en que hay una porción como la parte baja de 500 MHz que se tiene que dedicar para posible uso no licenciado pero aguardando las decisiones sobre todo de la conferencia mundial de radio de lo que vaya a pasar en un estudio que se está llevando a cabo en la región 1 pero con visión mundial y que por cierto una parte específica de la parte alta de la banda si está contemplada para la región 2 entonces espero que con esto pueda haber agregado algo de información adicional Muchísimas gracias César por supuesto que sí y en beneficio del tiempo voy a tener que correr un poco con las preguntas y Salma no queríamos dejar esta oportunidad de preguntarte cuando el 4G llegó se evidenció un mejor servicio al usuario un mejor acceso a internet mayor acceso a redes sociales streaming llamadas con audio video una cuestión digamos muy importante el 5G actualmente presenta extraordinarios casos de uso tenemos el Smart City tenemos esta conectividad tenemos el Internet of Things o sea tenemos toda una serie de casos de uso que hemos visto la mañana y que vamos a continuar viendo en este evento pero tomando en cuenta que los equipos del 5G aún son caros que el deployment obviamente involucra una fuerte inversiones ¿cómo hacemos para que el 5G sea percibido o beneficie a los ciudadanos de pie? ¿cuál es tu mirada respecto a cuál es la posición que debería tomar México sobre este particular? Gracias por la pregunta bueno primero yo pensaría que necesitamos hacer estudios de cómo estamos hoy y cómo estamos viendo que la población está consumiendo los servicios móviles en realidad no podemos identificar o planear y poner a disposición de nuestra población no sólo de las personas sino también de las industrias que están ávidamente queriendo tener más ancho de banda y más velocidad menos latencia estos servicios si no sabemos cuál es el comportamiento de la demanda entonces en ese sentido yo pensaría primero en nuestros índices de desarrollo digital estatal que hemos construido el año pasado y que estamos por sacar este año nos traen indicadores muy claros como puede ser el caso de la accesibilidad la asequibilidad es decir nos está costando trabajo incluso en generaciones anteriores el mantener un dispositivo de corte alto o sea un dispositivo inteligente que tenga todas las funcionalidades y permita un ancho de banda razonable por persona y además nos está costando trabajo que esas personas mensualmente paguen una cuota por ese ancho de banda entonces sí necesitamos trabajar muchísimo en quizá y también quizá no les guste a algunos oír esto en dispositivos quizá de más bajo costo con funcionalidades básicas que le permitan dar inclusión a muchísimas personas debemos de trabajar también en distintos modelos de consumo quizá o sea si bien 5G nos está enfocando hacia consumo de más ancho de banda quizá en algunos casos debamos de hacer modelos de consumo mucho más económicos que permitan dar esa permanencia de las personas en esta evolución tecnológica esa sería mi respuesta yo creo que muy importante Salma lo que compartes con nosotros porque definitivamente hay muchas tendencias actuales que lo que establecen que el 5G debe salir en un primer momento para lo que son zonas productivas logísticas para todo lo que es esos gran desarrollos son caminos productivos que generan ese impacto el PBI y que luego posteriormente conforme la asequibilidad de los equipos y de las tarifas puedan llegar pues obviamente a más personas porque definitivamente no tiene ningún sentido poner un 5G en una zona rural con una baja digamos capacidad adquisitiva pues y decirle bueno y toma el 5G y quién va a pagar la factura y en esa medida aprovecho para hacerle la pregunta al ingeniero Alejandro ¿me escucha? hay un tema que sí preocupa bastante o sea ¿cómo le hacemos para que el desarrollo tecnológico ya sea 5G 6G y todo lo que está por venir no tenga el mismo fin catastrófico que el servicio de luz y agua en zonas rurales que no existen y ahí hay una medida porque la verdad que me parece increíble porque a veces cuando uno compara las legislaciones a nivel de América Latina mucho mayor ventajas tuvieron por ejemplo el sector eléctrico en la cual podían poner toda la red sin pedirle permiso a nadie y solo después comunicaba a las municipalidades a las autoridades locales donde estaba su red cosa distinta que sucedió para el sector de telecomunicaciones en la cual obviamente primero es pedir permiso luego que una barreras y obviamente gran gran retraso se tuvo que ir en mi caso a una silencio y se estuvo positivo como eso no funcionaba a una aprobación automática y a pesar que tenemos aprobación automática tenemos que seguir peleando ante la agencia de competencia porque se generan barreras en ese sentido seguimos discutiendo normas propuestas que obviamente son inútiles cuando cambian las autoridades y que obviamente desconocen la normativa y su aplicación entonces como o sea como le hacemos para que haya casi un project manager que con una mirada público y privada sobre esa necesidad de colaboración haga que realmente el despliegue de las redes que México necesita para esta revolución digital sea una realidad o sea como la está pensando México para hacer las cosas distintas que antes gracias ingeniero gracias gracias Virginia bueno yo creo que retomando un poco lo que comentó Salma por un lado está evidentemente ya se dijo el asunto de la cobertura para lo cual se requiere espectro y que pueda asignarse de manera eficiente se requiere que haya asequibilidad para que se pueda pagar por los servicios y también pagar por los dispositivos y también se requiere el otro ingrediente que es la parte de la alfabetización digital entonces esos son tres ingredientes que son fundamentales para que pueda hacerse esto ¿qué se tiene que hacer? pues parte de lo que ya está haciendo México tener un regulador autónomo tener un regulador que esté más allá de los vaivenes políticos porque justamente estas constantes vaivenes en los cambios de gobierno federal estatal y municipal pues causan esta problemática de no entender cuáles son las políticas de largo plazo y creo que ahí justamente el que haya un regulador autónomo con una visión técnica de largo plazo pues claramente es un factor fundamental no para México sino para toda América latina o para cualquier país que quiera tener una política continua y de largo plazo para que esto pueda perdurar en el tiempo el IFT ha tomado diferentes acciones importantes a este respecto por ejemplo hace unos meses hizo todo un evento específicamente enfocado a las presidencias municipales estamos hablando de 2500 municipios y hay que recordar que como ocurre prácticamente en toda América latina pues los municipios o las entidades municipales tienen autonomía y esa autonomía pues no puede pasar por encima esto ni el gobierno estatal ni el gobierno federal entonces con respeto a esa autonomía de los municipios pues se tiene que dar uno información dos orientación para que las propias políticas en cuanto a barreras o posibles barreras artificiales que puedan estar creando los municipios pues se disipen o se eliminen entonces si tiene que haber también un proceso de llamémoslo así educación hacia en materia tecnológica y en materia de digamos de ampliación de los servicios de telecomunicaciones a las nuevas autoridades municipales y en su caso estatales que vienen entrando a tomar posesión ya sea insisto a nivel municipal o a nivel estatal creo que es algo que se tiene que hacer y se tiene que seguir haciendo de manera continua entonces tiene que haber una concientización de que esto en particular 5G no es solamente más ancho de banda para los usuarios finales no nada más es que tengamos baja latencia sino que 5G está teniendo y va a tener un impacto absolutamente transversal en todos los ámbitos de la sociedad estamos hablando de la educación de la parte de gobierno de la parte de comercio de la parte de inclusión financiera de la parte de automación de procesos agroindustriales y de ahí retomo rapidísimo lo que había comentado justamente César y la pregunta que hiciste acerca del espectro de que si se tienen que hacer bloques la parte del tamaño de los bloques tiene que ver con las bandas y las bandas tienen que ver con los usos si queremos hacer un uso de automación industrial pues no vamos a hablar de bandas bajas ahí podemos usar bloques de espectro mucho más pequeños pequeños tanto regionalmente como en cuanto a la cantidad de espectro entonces yo sí creo que no hay que tener una discusión falsa y lo digo abiertamente aquí acerca de que todo tiene que ser con bloques de 400 MHz eso es una discusión falsa falsa tiene que haber bloques adecuados al tamaño de las aplicaciones que se quieren tener si estamos hablando de internet masivo de IoT masivo pues no requieres tener para IoT masivo bloques de 1000 MHz es un sinsentido entonces yo sí creo que hay que tener aterrizar las cosas y decirlas como son dependiendo de la banda de frecuencia dependiendo de la aplicación que se quiera va a ser el tamaño de los bloques y del área geográfica con la que se vayan a cubrir esa parte de educación hacia las autoridades de todos los niveles tiene que ser factor fundamental para que esto pueda avanzar entonces esa es la visión que tenemos nosotros en el IFT gracias muy buena la visión ingeniero realmente lo felicito creo que es muy importante tener esa claridad obviamente se trata de un recurso un recurso escaso y hay que darlo de la manera que genere el mayor valor hacia los ciudadanos que es a los no conectados que es a los quienes nos debemos una precisión nada más me parece súper súper bueno el hecho que se eduque y permanentemente a las autoridades que tienen que dar los permisos para la instalación de infraestructura no me cabe la menor duda pero también por el otro lado pues tienen que tener claridad respecto que el poder ejecutivo cuando se trata se saca una norma una ley las entidades locales respetando su autonomía no son no son países dentro de un país tienen que cumplir la normativa y en esa y en esa medida en mi país tuvimos una fuerte pelea pero ya quedó aclarado cuando se trata del despliegue de infraestructura para una red de telecomunicaciones y hay una ley dictada por el máximo órgano legislativo en este caso ya sea poder ejecutivo o el congreso pues lo tienen que acatar incluido todas las autoridades locales porque si no estamos demorando el tema estamos bloqueando los caminos digitales y al final quien paga la factura quizás son los no conectados y finalmente finalmente quiero dar el uso de la palabra a Luca Gallito para que nos comente también que piensas sobre los bloques necesarios para lo que vendría ser el 5G y que recomendarías tú para un eventual concurso del 5G es que vaya por compromisos de cobertura que vaya por un tema de recaudación o que vaya por unas zonas productivas o carreras logísticas en primer momento ¿cuál es la mirada de GSMA para México? ¿Cuántas preguntas complejas Virginia para tan poco tiempo? Voy a tratar de ser de usar bien mi tiempo a ver lo primero que te diría es tiendo a coincidir un poco lo que comentaba Alejandro creo que hay diferentes casos de uso y esta conversación o esta discusión la hemos tenido a nivel de industria ya en los últimos años hay diferentes casos de uso para quinta generación y los diferentes casos de uso van a tener diferentes necesidades de espectro entonces para casos de uso que requieren super alta velocidad probablemente tengamos las bandas milimétricas para los casos de uso vinculados a Fixed Wireless Access o a Enhanced Mobile Broadband probablemente las bandas medias probablemente para IoT masivo las bandas por debajo de un GHz claramente la banda de 600 y en este caso México ha sido un país líder no solamente en la región sino a nivel global en identificar esa banda y darle forma a esa banda para IMT entonces obviamente hay diferentes casos de uso cada caso de uso va a tener diferentes necesidades de espectro y diferente tipo de espectro con lo cual tiendo un poquito a coincidir con lo que decía allí Alejandro luego esto que mencionabas respecto a la respecto a modelos o respecto a por donde van a empezar a nacer las redes de quinta generación y demás a ver creo que es interesante ver lo que ha sucedido en Brasil a ver la subasta de Brasil yo siempre los que me han escuchado suelo hablar de que la subasta terminó siendo la frutilla del postre la fresa del postre o la parte que se ve del iceberg lo que no se ve es todo el trabajo que llevó anteriormente es decir en Brasil fue una discusión de más de tres años donde se revisaron temas técnicos también en el medio se acondicionó el mercado para poder avanzar en lo que es en tener una industria saludable para poder hacer frente a las inversiones recordemos la aprobación del PLC 79 que dio certeza respecto a renovaciones de espectro que se movió el approach de concesiones autorizaciones recordemos también la reestructuración del mercado con la salida del mercado móvil de hoy y que se fue que se de alguna forma se reasignó a otras empresas entonces que es lo que digo se fue dando todo un proceso bastante complejo para dar pie a lo que terminó siendo la subasta de espectro que obviamente tuvo una mirada no recaudatoria cuando vamos a los números de Brasil más del 93% del valor de la subasta fueron compromisos coincido con César en llamarlos de esa forma en compromisos de en compromisos de proyectos compromisos de cobertura porque porque de esa forma nos aseguramos que los recursos que se vuelcan también llegan al al usuario a través del sector y obviamente con la llegada de quinta generación lo que tenemos es una herramienta adicional que van a tener los países para poder tener economías más competitivas especialmente en un mundo globalizado probablemente el día de mañana la decisión de inversión de una compañía sumada a algunos otros factores sea sobre si tal o cual país tiene o no quinta generación para que entonces sus procesos productivos sean más eficientes y entonces sea mucho más atractivo y acá es también un llamado de atención al nivel al nivel municipal y los alcaldes probablemente los alcaldes también y los intendentes que permitan o que abracen el despliegue de infraestructura o que permitan potenciar y acelerar el despliegue de infraestructura van a tener una ventaja competitiva respecto de otras intendencias o parroquias o municipalidades de acuerdo como lo llamemos en América Latina para hacer para poder atraer las inversiones incluso dentro dentro del mismo país así que bueno traté de ser lo más concreto y lo más al punto posible en una pregunta bastante 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 compleja que me has hecho muchísimas gracias Lucas Salma César Alejandro de verdad que es súper bueno creo este panel lamentablemente el tiempo no nos digamos no nos ayuda pero creo que como una reflexión final o sea creo que cada uno ha aportado una mirada valiosa sobre cómo debería ser el análisis del tema del 5G o sea queda claro que acá no se trata sólo de números acá de lo que se trata es de jugarse el futuro las brechas digitales se siguen incrementando no solamente estamos hablando de conectividad sino de brechas de competencias de habilidades digitales es decir digamos los números no ayudan pero también por un lado yo me pongo a pensar cuando uno hace un proyecto de energía eléctrica o un proyecto de agua piensa si van a poder pagar la factura si hay una necesidad se va a ello creo que sería importante poder ver si es que no se puede evitar que los concursos de frecuencia sean por compromisos de conectividad pues que los recursos sean etiquetados y que vayan a comunicaciones o sea que el sector mismo vea la forma de que sus empresas sean eficientes se comprometan crezcan pero que también los recursos sean usados a favor del sector como reflexión final creo que acá este no se ha podido tocar pero si sería muy importante evaluar el tema de que esta transformación digital que parte de la conectividad digital es el mejor aliado para lo que es la protección del medio ambiente eso es un tema que es sumamente importante y rescato digamos el punto de que se necesita un project manager o sea no podemos hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados distintos entonces definitivamente se necesita un project manager con una colaboración pública o privada y que vayan eliminando barreras en forma conjunta y yo creo que un punto importante para empezar por el tema de los permisos tendría que ser la ventanilla única que tanto ayuda y la aprobación automática y que alguien lidere el tema de combatir los fake news que tanto daño hacen a la infraestructura de telecomunicaciones y sin más simplemente agradecerles agradecerle a nuestro querido Jorge nos jugamos el futuro de la revolución digital y no podemos permitir que nuestro México querido que tanto queremos dejar desde Perú y le mando un afectuoso saludo quede atrás en esta revolución digital Jorge querido te doy el uso de la palabra muchas gracias que difícil estar en este panel donde todos tienen problemas de comunicación son malos speakers todos gracias Salma gracias Alex gracias César gracias Virginia Nakagawa hasta Perú cuando vayamos a Lima nos queda pendiente ir a ver Santa Rosa de Lima selfie va a ver gracias un aplauso para este panel extraordinario gracias